¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, LukeCerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Skywars y hoy iba a jugar con... aquí lo tenemos con Ryuk, un suscriptor y pues nada, ya sabéis, esta serie de Skywars con subs, sé que la mayoría de vídeos está siendo con él pero, bueno, entro, intro Pues eso, sé que la mayoría de vídeos están siendo con él, ¿vale? para no decir que todos pero, es que de momento, no sé, es el único que me ha dicho de jugar yo ya lo dije en el apartado comunidad si alguien quería jugar y pues él ha sido el único, así que nada vamos a jugar con él y a ver si a través de los vídeos alguien más se anima Bueno, yo de momento voy a grabar un montón de vídeos seguidos, si la serie está de survival con... Ay, survival, Skywars con subs os mora, pues voy a hacer más episodios y si no, pues ya subiré yo episodios de vez en cuando ¿Se ha caído? No me jodas, ¿se ha caído Ryuk? Bueno, empezamos bien Pues le carrileo el game, ¿eh? Le carrileo el game, me veo con potencial para carrilear el game O sea, sé que estoy más flojo que antes, pero creo que tengo potencial para carrilear el game ahora mismo XD dice Ok A ver qué hay No estoy teniendo demasiada suerte, eh Tengo que decirlo que la suerte no me está acompañando Vale, vamos aquí, perfecto Abrimos Vale, flechas Casco por aquí Ok, ojo, ojo Lo tiramos con bolas de nieve Bueno, lo golpeo No sé si ha sido la mejor idea, pero es que lo he visto tan lento que he dicho Pues nada Ok, comemos Vamos a por nuestros adversarios Es que hay que matarlos rápidos Porque si no se van a chetar Que ya los veo bastante chetados, la verdad Ya Madre mía, este es demasiado inteligente Este ha ido con los compañeros Nada Ojo, ojo, lo tiramos con bolas de nieve Lo desestabilizamos Lo desest... Buah Ojo que me ha intentado tirar No pasa nada, lo hemos jugado muy bien nosotros Vale Si lo hubiera visto más chungo me hubiera ido Pero... Buah, full diamond Tengo full diamond ahora mismo Full diamond No sé si ha sido muy buena idea Nos equipamos el full diamond Venga, le tiro las botas A ver si las ve Vale, creo que las ha visto Voy a por el que está aquí dentro No tengo pico No tengo pico Bueno, puedo talar aquí Y me... Me meto dentro Ok, let's go Vamos a matar a este que va sin armadura Que con tres golpes efectivamente ya está Vale, 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 vale Lo estamos haciendo muy muy bien Ojo que le carrileo al gamer Ryuk Sé que lo suyo sería suicidarme Pobre hombre Sí Sé que lo suyo sería suicidarme Y jugar los dos juntos Pero no sé Es que me hace ilusión Porque como hay partidas que me las ha carrileado él Pues le carrileo yo alguna que otra ¿Sabes? Vale Perfecto No veo a nadie más Ala, dice ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¡Guau! He mirado un solo bloque y lo he encontrado Está en la pared Dice He mirado un solo bloque y lo he encontrado ¡Oh my god! O sea, juro que no llevo X-Ray, eh Si imagináis Molaría ponerme Haxi Que vosotros no lo pudierais ver, tío Hashtag jugando al escondite Nice, 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 nice Yo creo que lo estamos haciendo muy muy bien en esta partida Estamos carrileando Lo estamos llevando todo muy bien Vamos muy chetados Muchas manzanas de oro Espada perfecta Armadura perfecta Ya sabéis Dentro de este Dentro de esta modalidad Llevamos lo mejor de lo mejor No sé cuántas flechas llevo Pero Me veo bastante bien A ver Matamos a este ¿Cuántos quedan? Quedan 3 ¡Oh my god! ¡Oh my god! Me veo muy muy chetado, eh Muy muy fuerte Yo creo que Esto está más que ganado Sería bastante lamentable morir al final La verdad Ok Hay uno AFK Ok Voy a tirar para abajo Ahí estamos Y voy a matar al que hay aquí Este es el que está AFK Y terminamos la partida Si mato a este No, este no está AFK Reboot más hecho clickbait A ver Matamos a este Ah, pues no Este no es el último ¡Oh my god! Pues era el último que quedaba en mi equipo Y me cepillaba un equipo entero ¡Oh my god! Pues llego a saberlo eso Y hubiera tenido bastante más presión encima Queda uno Voy a decirle dónde está Vale, yo creo que ya estamos Construyo el puente Y lo mato Ese sí que está AFK ¿Lo mato a flechazo? Venga, va Lo mato a flechazo, va A ver si lo consigo A ver Ahí estamos XD dice, pero bueno Ok Vamos a matarlo, venga Lo mato a arco, gente Hashtag Hay que practicar el arco Ryuk Eh... ¿De qué vas? Ahora, ahora, ahora Ahora se cae, jolín tú Se está flipando, tío Vale Ah, que... Ah, vale De repente ahora ha jugado, ¿no? Me mola bastante su skin, eh Así con el color rojo La verdad es que los ojos también Pero la skin... O sea, la ropa no mola Pero bueno Voy a decirle que no sé por qué Dice que tengo mala puntería Si soy buenísimo No falló ni una Sí, sí, XD Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Buenísimo Qué bueno soy, joder Ok, equipos de cuatro, eh Se vienen, se vienen, se vienen Se vienen, se vienen Let's go, gente Oh my god Hace mucho calor, eh Hace mucho calor Me estoy friendo No sé si enciende el ventilador Es que si enciendo el ventilador Os va a molestar a vosotros, tío Pero me estoy muriendo de calor, eh Me voy a quitar la camiseta Bueno, me voy a quitar la camiseta Espérate Ok, ahí está Ryuk Lo voy a expectar A ver si puede contra el equipo enemigo solo Me he quitado la camiseta, eh Por eso llego tarde, básicamente Ojo que se los carga todos él, eh Ojo Ojo, eh Qué buena Ojo, ojo Venga Solo le queda uno, eh Solo le queda uno Todos se caen, dice Vale Está minando a puño el ladrillo Ojo, ojo Ryuk, no mueras, eh Ah, ok Perfecto Let's go Qué buena jugada Se ha cargado todo el team GG Él solito, eh Me carrile al game No hace falta que haga nada Ojo Vamos a matar a este Primero hay que centrarse en uno Y luego Vemos los demás Vale, perfecto Ahí estamos Nada, nada Vale, perfecto Bueno Odio mucho cuando Que pasa el inventario, tío Odio mucho cuando pasa esto, eh Vamos a suponer que Sigo sacando un montón de vida Nada, esto no me sirve Ahora Vale Vale, vale Lo tiramos Vamos a matar a este Perfecto Pues Terita Lo que estamos haciendo aquí con Ryuk Terita A ver si matamos a este Venga Lo ha tomado por saco Lo ha matado Ryuk Vale Vale, más gente Vamos a matarlos Ahí estamos Matamos a esta primera Porque básicamente No lleva armadura Y al no llevar armadura Pues es mucho más fácil de matar ¿Vale? Y qué pasa Que por mucho que tenga una armadura peor Quitan la misma vida ¿Sabes? Entonces si me quito uno antes Pues me van a quitar menos vida Entre los dos Ojo Ryuk Ryuk, ¿qué haces? ¿Qué haces Ryuk? ¿Por qué te has tirado? ¿Por qué se ha tirado? No he entendido eso, eh No he entendido por qué se ha tirado Ryuk, ¿por qué? Creía que habían bloques F Madre mía Yo también lo he pensado Está a punto de saltar Pero me he controlado Porque he dicho No, no hay bloques Así que no he saltado Pero veo que Ryuk Es que claro Estaba mi 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 cuerpo Y lo Y claro Le he tapado la vista Buah Pues hemos ganado otra partida, eh Madre mía Ahora empieza la partida Ahí estamos Venga Ignora lo que hay en el chat Perfecto Ahí estamos Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga Puente, perfecto Rusheamos ya desde un inicio Así que bastante bien Vamos a ver qué hay aquí Buah Un cofre estupefacto Vale No sé si se dice así Pero bueno Let's go Nos equipamos Jolín Es que vamos bastante bien, eh Lástima la espada Que quita medio punto de vida Pero bueno Ojo Ryuk ya está construyendo Vale Ya sabéis Uno construye el otro Pusea con el arco Con el arco Y venga Vamos a matar a este Ok Vale Matamos a Ojo, ojo Matamos al sin Al sin armadura Bastante Un error bastante grave de Ryuk No tengo buena espada Ryuk No tengo buena espada, tío My god Han muerto todos Ok Vale Aquí hay otro Que se piensa que no lo veo o algo Oh my god Justo ha saltado cuando le iba a golpear Vaya suerte Vaya suerte Chaban Lo iba a matar O sea, lo iba a matar Lo iba a tirar Pero nada Se ha salvado Es lo que hay Vale Lo empujamos Y lo vamos a tirar Ahí estamos Perfecto Me está molando bastante Me está molando bastante Lo que está pasando en esta partida Vale Espada de diamante Vale Apuntamos A ver si le damos A ver si le damos Y Bueno Muy difícil Vamos a aprovechar Que Ryuk Va por un lado Yo voy a ir Para el otro Y vamos a corralar Este jugador A ver si nos sale bien La jugada Y tiene pinta De que nos va a salir bien Ryuk Ha ido por el otro lado O lo ha dejado en paz Ah, no, no Está yendo Está yendo Vale Lo disparamos Venga, le metemos presión Ryuk está viniendo En cualquier momento Va a llegar Y bueno Es que lo he matado Antes de que llegase Madre mía Esto ha sido Una viola Vale Vamos a tirar esto Nos equipamos esto Let's go Vamos muy Oh, vaya He tirado un casco de diamante Y Ryuk Lo necesitaba Vale, pensaba que ya tenía De haber sido de otra partida No sé Ok, subimos Voy a hacer yo puente A ver si me Cubre Vale, con las bolas de nieve Es bastante chungo Que lleguen aquí A esta altura Vale, me están disparando Con el arco Ryuk construye también Vale, perfecto Me sirve Que Ryuk meta presión Vale, Ryuk está metiendo presión Yo también Perfecto Hemos distraído a los jugadores Muy, muy bien hecho También hemos tenido suerte De que Bueno, yo he aprovechado Para construir Ya que tenía el jugador Lateralmente O sea, lateralmente Justo delante Así que Era bastante difícil Que me diesen ángulo Y hemos ganado, gente Hemos ganado Pues nada, gente Espero que Os ha gustado este partida Si es así Dejad un buen me gusta Dejad un Un comentario Compartid Compartid Que ayuda muchísimo Y ya sabéis Tenéis sido el apartado De miembros Y mi Twitter Abajo Abajo del vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.